¿Qué es el 60% de los créditos que se piden? Lo que cuesta una máquina para pasar el pan, una máquina de coser. La mayoría de las personas que piden estos créditos en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en África, son mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad del crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me dieron a mí, le van a dar el dinero a mi amiga y después a la otra, y a la otra. Por supuesto, todas pagan. Esta canción es un homenaje a ese esfuerzo y a esa entrega. De mañana, Donia Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueñe, no es cuando ande ni con nada. Sonia Juan y tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pides, solo un loco es el principio. Un hermano que le ayude a caminar. Y así de paso a pasito allá va viéndose el camino. Y cuando arranque nadie la boca apagará. Canta, 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 canta y con el tiempo la tristeza cambia. Canta, 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 canta y con la vida aprieta pero abraza. A que con el tego alza sus caras se ve el viento y se charla. En Managua, Doniel la va pasando Con sus manos el maíz como su madre le enseñó Pero entiende que sus manos no le bastan Que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz Y no es mucho lo que pida, solo un plazo es el principio Una mano que le ayude a trabajar Poco es poco lo que tiene, su palabra es lo que va a ver Su palabra es la de todas las demás Canta, la esperanza canta y con el tiempo La tristeza cambia como cambia el agua cero con los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño hace a sus ganas en el viento y es que chanta La tristeza cambia como cambia el agua cero La tristeza cambia como cambia el agua cero